Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo pintar píxeles en distintas posiciones de la pantalla. Hasta ahora hemos visto cómo pintar píxeles y cómo cambiarles los colores y hemos utilizado las primeras posiciones de pantalla y algunas que iban a continuación. Pero todavía no sabemos cómo posicionar exactamente en distintas posiciones de la pantalla y exactamente donde nosotros queramos los píxeles. En este vídeo lo que vamos a hacer es tratar de posicionarlos de forma práctica. Vamos a ir descubriendo cómo son esas posiciones de pantalla. Tenéis vídeos de teoría donde os van a explicar exactamente cómo es la memoria para que podáis posicionar los píxeles allá donde queráis. Pero en este vamos a hacerlo de forma práctica. Vamos allá. Bien, la pantalla que tenemos aquí tiene un montón de posiciones, concretamente 16.384 bytes es lo que ocupa, lo que vienen siendo 16K de memoria. Y esto lo sabemos porque la pantalla empieza en C000, como ya sabemos, y termina en FFFF, que es justo al final de la memoria del Amstrad CPC. Estas dos posiciones en decimal son 49.152 y 65.535, que si las restamos dan 16.383, a lo que hay que sumar la primera, la C000, y por eso son 16.384. Son muchas posiciones y para poder elegir exactamente aquella que nos interesa en un momento dado, por ejemplo, si quisiéramos pintar en esta zona de la pantalla, ¿cómo sabemos cuál de todas esas posiciones es la que tenemos que cambiar para que se cambien los píxeles que nosotros queremos? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Bien, sabemos que nuestra pantalla tiene un total de 320 píxeles de ancho. Cada línea de pantalla, cada fila, tiene 320 píxeles. Y 320 píxeles sabemos que los pintamos de 4 en 4, porque cada vez que cambiamos una posición de memoria, esa posición de memoria tiene 4 píxeles distintos. Esos 4 píxeles no sirven para algo tan fácil como este cálculo. Los 320 píxeles que hay en total, si los dividimos entre 4, sabremos las posiciones totales de memoria que hay, que son 80 posiciones de memoria en cada una de las filas del ancho de la pantalla. Bien, eso es una información muy interesante, porque ahora sabemos que la posición C000 es la primera y la fila completa donde está C000 tiene que acabar 80 posiciones más adelante en la memoria, porque esas 80 serán los 320 píxeles cogidos de 4 en 4. Bien, esto es muy interesante, ya lo sabemos, aquí nuestra posición C00 de memoria es la primera y por tanto esta última va a ser la posición C00 más 80, pero más 80 en decimal. No nos olvidemos que la memoria y el C00 estamos hablando de números en hexadecimal, así que tenemos que hacer una conversión para saber exactamente en hexadecimal esto cómo se representa. El 80 en decimal son 5 por 16, es decir, si multiplicamos 5 por 16 tenemos 80, 16, 32, 48, 64 y 80. Así que 5 por 16 es 80 y eso significa que el 50 en hexadecimal representa lo mismo que 80 en decimal, esa es la equivalencia, 5 por 16 más 0, que eso es 80. Bien, ahora que ya sabemos que 50 en hexadecimal es exactamente el ancho de la pantalla, los 80 bytes que tenemos o los 320 píxeles, vamos a jugar con esto directamente programando. Vamos a intentar pintar los 4 primeros píxeles de la pantalla y los 4 últimos de la primera fila, ahora que sabemos exactamente lo que ocupa. Así que nos vamos a nuestro emulador y para poder ver qué son los primeros y últimos, ya sabemos nuestro truco, ponemos border 0 para ponerlo en negro y a continuación abrimos el depurador, nos vamos a nuestro volcado de memoria, nos vamos a nuestra posición 4000 y escribimos un programita. En este caso cargamos el registro A, 3E, pero no lo vamos a cargar con nuestro 88 de siempre, sino con FF para poder pintar 4 píxeles consecutivos de color rojo que nos será más identificativo. Ya tenemos el registro A, ahora solo tenemos que meter con la instrucción 32 nuestra posición conocida 00C0 para el principio de la pantalla y repetir otra vez instrucción 32, pero esta vez para meter 4 píxeles de color rojo en la última posición de la primera línea. Ya sabemos que es 50 en hexadecimal lo que ocupa la primera línea, si empieza en C0, 0, 0 y le sumamos 50, 0, 0 más 50 será C0, 50. Vamos a probar, lo escribimos al revés, ya recordamos, 50 C0 y así habremos metido en C0, 0, 0 y en C0, 50. Por último ponemos 18FE para que nuestra ejecución se detenga. Vamos a comprobarlo en nuestra zona de desensamblado, aquí como ya sabemos, ponemos nuestra posición 4000 y ahí tenemos nuestro programita en el que cargamos FF en A y a continuación eso que hemos metido en A, que es FF, lo metemos en C0, 0, 0 y en C0, 50. Bien, por último ya sabemos que esto tenemos que venirnos al procesador y poner dirección 4000, como ya sabemos, nuestra dirección 4000 para que nuestro programa empiece. Ahí lo tenemos en negro, quiero decir, en azul oscuro. Bien, ya que lo tenemos, solo nos resta cerrar y ver qué es lo que sucede. Cerramos y vaya, hay algo que no es exactamente lo que esperábamos. Fijaos, nos han salido 4 píxeles de color rojo en la primera línea de pantalla y los siguientes 4, en lugar de salir al final de la primera línea de pantalla, han salido al principio de una posición que está 8 líneas más abajo de la nuestra. ¿A qué se debe esto? Bien, si lo pensamos bien, en nuestro programa hemos cometido un pequeño error. Vamos a ver nuestro volcado de memoria y si os fijáis, hemos puesto posición C0, 0, 0 y posición C0, 50. C0, 0, 0 más 50 nos va a la posición C0, 50. Pero si nuestra línea de pantalla tiene 80 posiciones y sumamos 80, en realidad las 80 van de la 0, la C0, 0, 0 en este caso, a la 79. La 80 ya cae fuera. Al sumar 80 nos hemos pasado de la posición final. En realidad, tendríamos que haber sumado 79, o lo que es lo mismo, en hexadecimal 80 es 50, 50 menos 1 será, al quitarle 1 nos tenemos que ir del 5 al 4 y al último dígito hexadecimal, que el último es la f, con lo cual 50 menos 1 es 4f. Con lo cual, tenemos que cambiar nuestro programita para que en lugar de pintar como tenemos aquí en C0, 50, pinte en C0, 4f. Sería justo sumándole 79 en vez de 80. Bien, dicho esto, vamos a probarlo para comprobar que es cierto. Nos vamos a nuestra CPU, ponemos la dirección 4000 para que nuestro programa se vuelva a ejecutar, cerramos y comprobamos y vemos que ahora sí tenemos en la posición final de la primera línea de pantalla 4 píxeles de color rojo. Como veis aquí, estos 4 píxeles se nos han vuelto de color rojo y sí, efectivamente hemos acertado. Bien, esto vamos a verlo aquí en nuestra presentación. Tenemos la primera posición en C0, 0, 0, la última en C0, 4f y hemos visto además que la siguiente a la última no es justo debajo, sino 8 líneas más abajo. En esto habrá que verlo más adelante cómo funciona exactamente y tenéis vídeos de teoría que os explican por qué. Aquí la operación que hemos hecho, sumar 00 más 50 nos da 50, evidentemente, y si le restamos 1, 4f porque recordemos, 50 menos 1 en hexadecimal es quitarle al 5 una posición y poner el último. Igual que si restásemos 50 en decimal nos iríamos del 5 al 4 y del 0 al 9 que es al último dígito decimal, pues aquí igual del 5 pasamos al 4 y pasamos al último dígito hexadecimal, el f. Bien, ahora lo que vamos a querer es ver qué pasa con la siguiente posición de memoria. Ya hemos visto que aquí al principio esto es C0, 50 y esa línea es exactamente igual. Si estamos en la C0, 50 y a continuación se van pintando la 51, la 52, la 53 y tenemos 80 de longitud, 50 en hexadecimal si sumamos 50 y 50 estaremos en el final de esa línea de pantalla que hemos empezado. 50 y 50, 5 y 5 es 10 10 en hexadecimal es A con lo cual 50 más 50 es A0 pero para que no nos pase lo mismo que la última vez recordemos que A0 se saldría del rango estaríamos sumando las 80 posiciones y contando la primera son 81 con lo cual ese A0 le tenemos que restar 1 A-1 es el 9, ¿vale? Pasamos de 10 a 9 y el 0 una vez más lo pasamos de 0 al último dígito de esa decimal que es F con lo cual tenemos que ir a 9F con lo cual hay que pintar en C0, 9F Bien, vamos a ir a nuestro programa y vamos a hacer que pinte en las dos posiciones en C0, A0 y C0, 9F fijaos que estoy modificando nuestro programa mete FF en A y estoy modificando para que la primera vez que metemos A en la memoria lo metamos en la posición A0, C0 en este caso C0, A0 que es al revés y la segunda vez en C0, 9F así que vamos a pintar los 4 píxeles del final de esa línea y vamos a ver cuál es el siguiente byte qué es lo que nos pinta si pintamos el siguiente igual que hemos hecho antes por error pero ahora a propósito no nos olvidemos que tenemos que ir a la CPU siempre volver a poner en 4000 para que nuestro programa empiece ahí cerramos y fijaos efectivamente aquí hemos conseguido pintar los 4 píxeles del final de esta línea que habíamos empezado y los 4 píxeles siguientes este es el C0, 9F y el C0, A0 nos ha pintado aquí abajo fijaos aquí abajo hemos pintado nuevamente 8 píxeles más abajo los primeros 4 píxeles de esa línea bien, ahora estamos intuyendo más o menos que las líneas son 80 bytes y a continuación el siguiente byte va a parar 8 líneas más abajo con lo cual ya tenemos más o menos entendido cómo va funcionando la pantalla podemos ir avanzando de 8 en 8 líneas si vamos contando en hexadecimal bien, esto lo tenemos resumido aquí como decía antes 50 más 50 en hexadecimal es A0 5 y 5, 10 10 en hexadecimal es A A0 menos 1 es 9F 10 menos 1, 9 y el último dígito bien, esto una vez más si nos fuéramos a la línea de abajo ya hemos visto que empieza entre 0, A0 y si queremos pintar la del final solo habría que sumarle a A0 50 una vez más y restar 1 A0 más 50 es F0 ¿por qué? tenemos que sumar 5 a A0 si lo pensáis contando con los dedos es muy fácil sumar 10 A sería pasar de A a B ¿no? pues de A B C D E y F sumando 5 veces 50 pasamos a F0 si restamos 1 una vez más restar 1 es F menos 1 es E y el último dígito F con lo cual pasaríamos a F y ahí tenemos C0 EF bien, ya hemos visto cómo podemos pintar primera y última posición pero qué pasa si queremos pintar por ejemplo en medio si queremos pintar en medio vamos a tener que pintar aquí tenemos que calcular qué posición es esa imaginemos el centro de la primera línea si la primera línea son 80 posiciones en total tendremos que irnos a la 40 pero ¿cuánto es 40 en hexadecimal? 40 en hexadecimal si lo queremos pintar por ejemplo 10 en hexadecimal es 16 20 en hexadecimal es 32 ¿vale? porque vamos contando de 16 en 16 y de 32 a 40 lo que necesitamos es 8 en total con lo cual el centro de la pantalla sería 28 ¿vale? en este caso pero si os fijáis 80 no tiene centro en realidad en el centro de la pantalla vamos a tener 2 la 27 y la 28 porque igual que 4 no tiene centro 80 tampoco tiene centro porque es par así es que lo que vamos a hacer ahora es pintar la 27 y la 28 ¿vale? bien aquí tenéis el cálculo para que lo veáis exactamente lo que os estaba diciendo 80 entre 2 es 40 en decimal y 40 en decimal en hexadecimal es sabemos que siempre el dígito que está a la izquierda vale 16 con lo cual 2 veces 16 que sería 32 más 7 eso sería exactamente 39 el 27 porque el 28 es el que es 40 que es lo que hemos visto antes ¿de acuerdo? bien aquí en la equivalencia en realidad hay un error ¿vale? debería poner que 40 es 28 pero como queremos pintar el 27 y el 28 estamos pintando el 39 y el 40 y 27 es 39 vamos a irnos a nuestro código y esto vamos a cambiarlo vamos a hacer el código utilizando la instrucción 21 y 22 que hemos visto anteriormente la instrucción 21 como recordamos nos carga en HL nos carga dos valores así que vamos a poner FFF para pintar 8 píxeles consecutivos de color rojo y vamos a utilizar la instrucción 22 para pintar de un solo golpe esos 8 píxeles ¿cómo lo hacemos? yendo a la posición C000 más 27 con lo cual 27 C0 que sería C0 27 y a continuación 18 FE para que el programa se termine y lo paramos bien antes de cerrar este programa se me ocurre que podríamos hacer que nuestro programa no solo pinte esa posición sino ¿qué tal si pinta esa posición? y exactamente la de la siguiente línea que hemos descubierto pues si la siguiente línea empieza en C0 50 y la mitad está 27 en hexadecimal más allá C0 50 más 27 es C0 77 con lo cual aquí tenemos 22 27 C0 pues a continuación añadimos 22 77 C0 para que hagamos dos instrucciones que nos cojan lo que hay en HL que es FFFF y lo metan en C0 27 y C0 77 y por último nuestro 18 FE bien vamos a ver esto cómo ha quedado antes de ejecutarlo en nuestra zona de desensamblado bien aquí vemos en nuestra zona de desensamblado que efectivamente tenemos nuestras instrucciones LD HL FFFF con lo cual metemos 4 F's en HL o lo que es lo mismo todos los bits a 1 o lo que es lo mismo 4 píxeles de color rojo y 4 píxeles de color rojo que es nuestra el formato que tenemos de pantalla y a continuación como veis eso que hemos metido en HL lo llevamos a la posición C0 27 y a la posición C0 77 que según hemos calculado son los dos centros de las dos líneas que hemos hecho al principio para poder ejecutar esto solo nos queda un detalle y es como siempre irnos al procesador y decirnos decirle que ejecute a partir de la línea 4000 una vez tenemos eso solo hay que cerrar y comprobamos efectivamente que nos ha pintado nuestras nuestros 8 píxeles de color rojo en la primera línea de pantalla y 8 píxeles de color rojo en la línea de debajo que empezaba en C0 50 bien con esto podéis por vosotros mismos ir descubriendo en qué posiciones de la pantalla están las distintas cosas solo tenéis que ir haciendo cálculos en hexadecimal lo cual os puede llevar un poquito de rato pero os va a enseñar muy bien dónde está cada cosa y cómo hacer los cálculos apropiadamente con esto podéis resolver los siguientes retos de posicionar cosas en pantalla adelante y a por ellos vamos a ver vamos a ver